Hola gente querida, soy Willy Piancioli de Tipitos, les presento esta canción que se llama Río, que justamente habla de los trabajadores, habla de la gente que trabaja y pueden ver el vídeo en youtube, lo pueden buscar ahí Río Fit León Gieco porque tuvimos el honor de tenerlo a León ahí de invitado, así que pueden ver ese vídeo que en donde se muestran justamente imágenes de trabajadores en el campo, en la tierra con caballos y demás, así que ahí los invito a que lo vean y bueno ojalá que disfruten de esta versión entre casa. Por la ruta bajo el sol que se desangra, se desangra, en las manos temblorosas, bajo el agua, bajo el agua. El camino se hace voz y siempre canta, siempre canta, las canciones por amores que no saben, que no saben. ¡Abrazar la luz del sol! Todas las mañanas salen a trabajar, a beber el suor, con una esperanza salen a trabajar. ¡Abrazar la luz del sol! Como el viejo hiter corrió, que nunca descansa, soy el río. ¡Uuuh! Como el río, que nunca descansa, soy el río. ¡Uuuh! 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 Por las noches que se juntan, por las noches y preguntan Por los días que se fueron, por los que nadie pregunta En las sombras de estos suelos se reposan temblorosas Las canciones por amores que no saben, que no saben Abrazar la luz del sol, todas las mañanas salen a trabajar A beber el suor, con una esperanza salen a trabajar Como el viejo y terco Dios, que nunca descansa Soy el Dios, como el Dios, que nunca descansa Soy el Dios La 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 la